Un día mi madre me preguntó que qué me parecía el colegio. Le dije que me encantaba mi colegio. Cuando entré en 2019 era pequeño y no conocía a nadie. Mis padres me dejaban muy temprano en el aula matinal porque tenían que irse a trabajar. Pero pronto hice amigos entre mis compañeros. Recuerdo que fuimos la primera promoción de la nueva escuela infantil bilingüe. Lo pasábamos bien aprendiendo inglés mientras hacíamos otras actividades. Conforme fui haciendo mayor me lo pasaba mejor y estaba deseando ir al colegio. Nos divertíamos mucho aprendiendo. Se notaba quién podría llegar a ser un buen científico, un buen informático, un buen músico o incluso un buen arquitecto. Lo que sí que parece que todos llevamos dentro es ser un buen cantante. Funcionamos con proyectos donde cada día cuidamos de nuestro bien. Reciclamos y separamos los residuos manteniendo un colegio bruto. Aprendemos cuáles son las grandes obras de la pintura y quién son sus autores. Incluso podríamos seguir aprendiendo desde casa si nos pusiésemos malos durante mucho tiempo con la asistencia personalizada. Tenemos herramientas de apoyo para la gente que lo necesita como logopedia y pedagogía terapéutica. Usamos instalaciones y aparatos de última tecnología con los que aprendemos más rápido y más fácil. Y tenemos una biblioteca donde podemos encontrar cualquier cosa. Pero cuando mejor me lo paso de todo es cuando nos toca clase en el gimnasio. Ahí hacemos un montón de actividades, aunque a veces también las hacemos en el patio. Bueno, y también en el comedor, porque tenemos un rato para hablar de nuestras cosas mientras caminamos todos juntos. En realidad, me gusta casi todo en mi colegio, menos cuando me mandan muchos deberes. Entonces, mi madre me dijo que se alegraba mucho de que me gustase mi colegio, porque al principio no sabía cuál elegir. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que era un buen centro. Me veía siempre contento cuando volvía de clase. Siempre tenía una historia que contar. Vio que aprendía otros valores aparte de los que me enseñaban en casa, como respetar a todos mis compañeros y resolver mis problemas de forma pacífica. Aunque no siempre ganas. Se dio cuenta de que estaba en un buen sitio, donde nos valoraban y potenciaban para que en un futuro seamos personas de producto. Hoy sabe que el Colegio Santa Clara es uno de los mejores centros de enseñanza obligatoria gratuita de Mula.